Bailando 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 Y seguimos con la grabacion Y esto va a ser Pris 06 Le dicen la loteria Vengo aqui Aplastando el music El Chico El Chico El Chico Soy tu Paja Sube 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 Ponte 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 que ponte Ponte que ponte Ponte que ponte Ponte que ponte Ella aterriza y ponte seria Oye un Yocipro y mi vale El propio arroyito Un Yocipro, un juclito Oye Tito, oye Tito Aqui tiene al campeon Tito Ey, no somos los primeros pero somos los mejores Ey, no somos los primeros pero somos los mejores Oye la Poco El Chico Junior, Coquini Sae En Tierra Baja y los Chico Cambazo Y yo Juan Mendoza Arrasando Si te fuiste, dime pa que volviste Buscando a alguien Pronto campeon, ayer campeon Oye Pideculta Leino Explatino Espino Bozo Si pensaste que yo Me iba a ganar esta lotería Mami suerte Y la gente arroyo grande Nicolás Gordi Aner HP Puro hp Puro hp El Multicampeon Hoy mi compadre dice Y sus centrales El Chico Junior El Chico José El Flam Giorno El Chico El Chico El Chico Dice ¡Oye, Perú! ¡Si Paco te quedó! ¡Me iba a ganar esta lotería! ¡El Mami, suerte! ¡Sigue el Payton! ¡El Ángel invasor! ¡Payton Bastille! ¡Papinetto, Yoyle! ¡Los hermanos Mendoza! ¡Los chicos, Rx! ¡Dame Rx! ¡Ruber Pibui! ¡Los chicos, Yamaha! ¡Los compadre X! ¡Los fantásticos! ¡Súbale, túbale, túbale! Sube, 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 sube Sube, sube, sube Y aterriza, ponte, ponte, ponte que ponte Ponte que ponte, ponte que ponte Ponte que ponte, ponte que ponte Ponte que ponte, ponte que ponte Si, si, y aterriza y ponte seria Ay, ponte seria Vos ven contigo Yo no voy a ponerse un marracho Ay, deja el show, show, show Bumba, show, show Hoy, amigo, para Bumba, Bumba, show Ok, ok, sube la prueba que va Aterriza y ponte seria No sé lo que hay Pelari, KFAX, J temos a patrona Oye Coco Elاب non era a ratos Tiene que ir Equivocate Si pensaste que yo Me iba a ganar Si compadre en la tela Oye Pepe y el Chau Equivocate Ellizarte El �egal Me iba a ganar esa lotería Ma risuete Si te caigo Y la alknica Y monte Ponte que你知道 Fíjate Fíjate Yo no voy a votar contigo, yo no voy a votar contigo. Nemesio el peluquero, Juan Carlos Ayola y la gente Calle Grande. No sé lo que estás pensando, yo no voy a votar contigo, yo no voy a votar contigo. Miguel Bolívar y el techo, que estén atención. Que vengo destruyendo al que se me cruce sin compasión.